Ya yo te lo comparto al todo mi fútbol Ay empezó a transmitir de nuevo No ha caído ahí vos entonces pues Marco Y que lo haga el fútbol y no Calmao deja de ver po Que tengo que ver bien esto Porque si tengo problemas Vola se te la llega ween Calme de chun, calme de chun Yo te la llegué a la partida Después han terminado Es para hacerle más propaganda a mi canal Por perro, perro No importa ween ¿Cómo se llama tu wea? ¿Cómo se llama tu canal Furio? Tengo terrible buggy a esta wea de los colores de los equipos ¿Quién está? Está bien los equipos ¿Cierto? Mira me sale un amarillo, un rojo, un rojo oscuro y unos verdes ¿Legal? Si A ver manda fotos ween Me parece un weón en blanco a mi weón Mira ween Hay un amarillo, un rojo, un verde y los gris ¿Llegó la notificación de que estoy transmitiendo ya? Si ahí si Me mande la foto por el gru Al mar Ahora Vamos a sacarle conchito man No se que dice Ya voy a mandar el De ahí toma el mar Mira No me voy por la calidad porque lleve y las hay que no va a aguantar, no me importa Vamos a copiar el enlace Vamos a copiar el enlace Nos metemos a google y borramos el facebook Vamos a publicar en esta comunidad La foto Chileps 3 Vamos a pegar Si por que Mow vs Hay dos Puta me sale que el Stannion es de color rojo El Apology verde El Little Boy verde Los otros de mas blanco Que chucha A mi me parece el Stannion en blanco Yo puse que fueran verde y rojo Pero hay unos que son Verde Ni verde Como Blanco verde ¿Cachai ese color es blanco verde? Es como blanco verde Evil G versus Mow Porque suena mas lindo Evil G versus Mow Porque si suena mas lindo ¿Cachai? Mow vs Evil G no está todo Vamos a poner autobalance Y hacer esto No? Evil G Evil G Evil G versus Mow Code Sport Son los octavos no? Si estos son los octavos parece No me confirmó bien el El Apology No ya voy a ponerle Code Sport nomas Ah le puse Code Sport Puse Evil G versus Mow Code Sport Entonces octavos Activo los mensajes que se ven en la pantalla o no? Oye me va a soltar el Copyright Post One no wey In Duty odis No me va a iluminado No me va a sopocar no se suena la divisiva Wпервых P coppers Ya le Fibona, aquí tenis que lucirte Porque a lo mejor te tiráis pa' caster De Impact Pong Ahí te hice publicidad Del mejor caster Que hueón Mientras vamos a activar Los mensajes Que se ven en la pantalla Ya listo Aquí está Mr. Radical Y Hacker ahí ya listo Viendo el streaming Vamos a contar con los mensajes Al costado de la pantalla Para que puedan enviar sus pronósticos Ya tenemos 7 viewers 7 viewers Recordar el canal Un saludo a la gente que está viendo Y un saludo para el Nwebs Estaría faltando solamente un jugador Así que la vamos a dejar para 12 Saluditos para el compadre Camilito Ya Que a poco, que a poco, que a poco Estamos esperando el jugador de Evil G ¿Quién crees que venga? ¿El Omar o no? No, sí Omar Omar, Omar, Omar No sé a él ¿Quién más está en Evil G? ¿Quién más está en Evil G? El... ¿Se me olvidó? ¿Quién más está en Evil G? ¿Quién más está en Evil G? Falta que llegue... Moveskills No vea Moveskills En la... En la sala El Wizard Y no se viene el otro ¿Quién más está en Evil G? Falta la bala ¿Pero qué más falta? Oh my core Everdee No sé No sé Ah, el... El Wizard Kawizard El... Oye, que hueón este, cabrón ¿El de Evil G falta el Wizard? Ya me falta el Wizard y otro, ¿Quién es el otro, man? El otro es el... El Dietrich, bueno Ah, el Dietrich, ahí está Me he olvidado, bueno Ya vamos a ver si están... ¿El DJ? Hermano, ¿Quién es? El que se lo escupó antes, hueón Como no lo... Oh, se fue Pucha No, no, yo no lo eché, hermano El DJ puso... Hola y puso cacas, lorea Hola, hola cacas, lorea, hueón Y uno que hace el favor de transmitirle Ya, eh... No lo enfoquemos, nomás No pongamos la cámara del espía Quería fama, quería fama ¡OJURO! Bueno, concha, madre Vemos que falta un jugador de BG Vamos a esperarlo unos dos minutos más Si no, esto arranca, comienza Una alerta Motivado, motivado ¡Bluz! ¡Eh, échalo, échalo, eh! ¿Quién puede echar al Blue? ¡Eh, échalo, eh! ¡Para afuera! ¡Ay, no está con nada! ¡No está con nadie! ¿Para afuera no va? ¡Puta el Blue, loco! No, no puede echarse De haber unido a otro, hueón Por favor 12 más Vale Cuídate 12 máximo, hueón 12 máximo ¿Ya hay que dejarla así nomás? Vamos, vamos Vamos a empezar con este match Ya Vamos a empezar este match De Mou Versus 6 ¡Puta no, mojito! ¡Te la creíste, hueé! ¡Te la creíste, eh! Estos están esperando a uno, más Ya, fila, ¿eh? Vamos a tener que esperar dos minutos O si no O va a empezar a A reclamar ahí 3-1 gana Mou Y Skill Vendrá a carriar En el web player Ahí lo que también del live Den su pronóstico Ahí está, al último Vamos ¿Quién puede ganar? Vamos a ver que todo esté bien Marquito, mojate el potito ¿Y quién crees que gane? Ya, Mou De color naranjo Emil G de color verde Marquito Estamos aquí No, yo no No sé Esto está muy peleado Yo sé que esto va a estar muy peleado Universe ¿Quién crees que... ¿Quién crees que gane? No sé, hueé Ya, ¿estás listo? ¿Estás listo, chicos? Ya, ya Matito Mojate el potito Vamos a ver ¿Quién ganará? Lo último ha repasado Los casteres van a ganar, hueá Ya, listo, esto está bien Ya, comenzamos Los casteres que la hue está guap Ya Ya, vamos con los casteres que la hue está guap Por parte de Mou Estén Ahí la mano bar Vamos a ver que ganea el Kinsaku La cuda Vamos a ver que ganea el Kinsaku La M8 La M8 La UMD por parte de Pranker Vamos a ver que hace Wizard El Pocker Ouuu No, el Stannion, hueón Que falta más que... No, el Stannion, el Stannion ¿Puedo hacer cualquier cosa? Oh, el Furio apaga tu like Hay gente viendo tu like Parece también, hueón No, hueé El... El Legend El Legend lo estaba viendo, hueón Chucha, hermano Yo estoy puro guando acá No lo veáis, hueón No lo veáis, hueón No lo veáis Andáis quitando a Vigor, hueón Andate a la chucha, ya Que tío uno, hueón Mitrix Con el humo ¿Cuántos tenis viendo tú? 21 Ah, no Auspicio, hueón Dile que... Se suscriban a ti No, que feo vuelta La hipercarga por parte de Hyker Vamos a ver que ganea el Apolo Uhhh Uhhh Verdad que aquí está Uhhh El Gran Calibre Está permitido Gran Calibre Y todas esas raterías No, creo que los cuben Podrían ponerse de acuerdo ahí Para que no lo cuben Ya Vámonos con lo que Ya, Enigma No cuenta Pero ¿Quién está viendo la hueá de... 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 Lo estáis viviendo, hueón No tenís que verlo Si, hueón ¿Quién está puesto que el... El... El Matito, hueón ¿Qué no lo estáis viendo, hueón? Matito Jajaja Baja de hueón Están con el blindaje cinético Salgo con la ole calor A bote el panque que va con... ¿Cuál es el calor? Con hola o con el agua para quemar Mira La ole calor, hueón Gacha Purificador Te dijo no, la agua para quemar, hueón A ver, wizard y el camuflaje activo Hacker Con la ola también Dittrex Me da gusto que el Apolo va con... Tempest Y el regalán para castear monoculado, hueón Le cagaste Hele Hermano Si no estoy ni casteando, hueón Si no estoy ni casteando, hueón Está bien No, leffy no pescamos, hueón Hermano, sorprendelo ahí no más Cuando estén jugando ahí un juego A ver si yo no estoy ni casteado, estoy diciendo... ¿Vos puede ver la velocidad que tiene el Leffy para caster así rápidamente, no vamos con vos más? ¡Ay, terrible pro player, loco! Ya lo vaya a ver, ya lo vaya a escuchar, ya lo vaya a escuchar. ¡Ah, yo lo entiendo ustedes, po! Te castera Aster Ingle, hermano. El Leffy te castera Aster Ingle. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Ingle, boy! ¡Racha de 1! ¡Oh, my God! ¡Renapa, go! ¡Asa, go! ¡Renapa, go! ¡Renapa, go! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Cuándo saques las trilues, cómo vais a decir, weón? ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Todo pa'l pico! ¡Oh, my God! Mira, ahí Sky Lion, ¡vamos, Mou, carajo! Ya, todos por partidos. ¡Ahí, yo apoyo a los otros, po! ¡Oh, hay mucho apoyo para el equipo de Mou! ya vamos con el bg ya vamos con el bg si, mucha gente apoyando a moho esa juega en contra para el equipo rival si, vamos con el bg 50 lucas para bg 50 lucas para bg vamos little boy te quiero ver carriere que hay laña ahora cambiais te sirven todas las micros te sirven todas las muentes soy re picado a choro te lo picado a choro ahora es cuando te tiras mierda por oye que tío huevon pusiste moho versus DT has huevonado oh este enfermo ya ni que fuera one si estés bien, me sale bg loco a mi me sale DT ooooh casi nadie termino sus clases esto puede ir mal por que me sale DT ah porque esa guara la tenia yo anteriormente si huevon que huevon pepsi gameplay cae la saludame saludos pepsi gameplay contra quien le toco contra quien le toco dadly no se tu tenis que meterte a oesport porque no preguntais a nosotros nada que hacer nada que hacer que huevonete que huevonete ya ustedes diganme con quien nos vamos yo lo hago caso esperemos a ver quien va a jugar con Apolo oye no se ocupar esta mierda de ya vamonos con Apolo un poquito de fama huevonete puede hacer un chiste fama antes de la partida o no ya digalo el tiro ya van a empezar ya huevon al final te lo digo huevon ya lefi te quiero ver la pulga con Apolo ya pero vete nos tiene huevon tranquilo huevon apolo en la primera baja se tiraba detrás tiene un juego por la espada huevon sigue la segunda baja ya mateo a tu arforo caja el tiro carpmalo que estoy hablando por whatsapp y me despego vamonos con espi huevonete no se que esta enfocando Ya vamonos con Hacker que se encuentra en racha de 2 Al costado del punto contestandolo Hey, yo teo te sigo contiendo Espera de tengo un WhatsApp, man Nada Ya ahhh, me lanzo un WhatsApp Lo tenéis que...que importa el WhatsApp Uuu, sacaron reps, mira Mira, sacaron el autito ahi, sacudo a ver a nadie se encuentra en alguna racha importante la racha de dos, una triple ya vamonos con Little Boy que esta recibiendo apoyo de la gente aqui esta Little Boy ya vamos Little Boy espia que va en racha de dos ya con espia, un espia, un espia buena baja por parte de espia vemos que tira rápidamente el sustito muere en el segundo piso nos vamos con Agos espia que se muestra en racha de cuatro madre mía aguantando el punto ahi como los dioses vamos a ver dos jugadores arriba y dos en medio vamos a ver si consigue, la primera baja consigue la primera baja vamos a ver si consigue la segunda y se lo baja ahi el equipo de Mou ya estan rotando ya solo espia en el anterior vamos con la rotacion de vamos con la rotacion de Hiker se lo baja Wazard puta en la wea maracuera vamos con un no vamos con Wazard muy lento va a jugar ese one ya vamos con saco vamos con saco con saco ya vamos con saco ya 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 va a estar ya va a estar espia que estoy en un whatsapp si o que estoy conversando con mi mujer pwm dile que la cagada igual jajajajaja jajajajaja jajajaja jajaja ya vamonos con Lidlboy que ha sido va en racha de cinco aguantan prima que va en racha de cinco uuuh se lo baja racha de cinco a dos a dos a quien quien vamonos con vamos con racha no el Lidlboy con racha de cinco no racha de cinco no importa me racha de cinco jajajajajaja este en un racha de cuatro y ahora es con el Staniun uuuh se baja rabidamente Wazard vamonos con Wazard que hay y hacer la baja vamos metiendo a un jugador enfrente y no lo ve vamos en la segunda baja no 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 ya ya vamos muy lento muy lento ya vamos con este me vamos con el Staniun date ya buscate puta la verdad a ver entró Amar entró el Amar por el Staniun por el Staniun entró Dittrex por Sakura y bueno entró Dittrex por Sakura eehh vamonos con Dittrex que va en racha de uno Marcos estás o no? estoy hablando por WhatsApp gente discúlpenme por favor estoy casteando osea estoy casteando estoy haciendo live y estoy hosteando ya no puedo hacer tantas cosas a la vez y estoy hablando por WhatsApp pero podí estar cambiando por lo menos los jugadores ¡Ah, chucha, chucha! Dime, dime. ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Mucha fama, Stalion. Nos vamos con... Nadie va en una racha muy... Vámonos con... D3 Vámonos con D3 que acaba de entrar. Un pequeño cambio ahí en el equipo de EvilG Sacan a Saku Pero al parecer no estaba muy mal así que no creo No sé por qué lo habrán sacado No sé si será miedo O por qué se habrá ido Este es con D3 Vámonos con D3 Vámonos con D3 que hay una estatua ahí Mira como ruche a ese cabro D3 Vámonos con alguien más vivo Vámonos con Hacker ¿Quién nos ha mostrado Hacker? Hacker ha muerto Vámonos con Pranket Pranket no ha tenido ninguno Se van por medio Sigan con Pranket Pranket por Fogata Se lo bajaron Vámonos con Wizzard Vámonos con Wizzard ¿Qué van con Wizzard o no? No está nada con Wizzard Racha de 3 para Wizzard Vámonos con 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 Hacker Vámonos con Hacker Tira la granada Va con blindaje ahí Muy buena baja por parte de Hacker Va con su LK Vámonos con Wizzard Vámonos con Wizzard Vámonos con Wizzard Vámonos con Wizzard Hacker y la racha Hacker y la racha Madre mía racha de 5 se encuentra en segundo piso Con la M8 en mano Pues ya, pues si los de la Los de la CWL, bueno, hacen la segunda Cuando uno se queda callado, bueno Cuando me quedo sin idea, tenéis que aparecer Yo estaba así motivado No, 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 me gusta ese No, no, ya vamos con Prankin Que se encuentra con racha de trenes Está en primer piso, oh, muy buena baja Por parte de Tranket Va en racha de 5, Pranket Vamos a ver si consigue Salar su racha ¿Cómo has visto A VILG en este mapa? Yo encuentro que VILG Va con 70 puntos No, no, saldría Que más de cita Que día hueonado, conchetumario Mi opinión Esto es Counter, weón A ver, alguien que se encuentre con una racha Bien movida Pranket, no, ya no, ya no Bajan a Pranket Hermano, si pagaran por castellano No la pido, weón Oe, si, pues, weón Si ni nos pagan Y me wean por ahí Por los mensajes Ya, pues, marco ¿Qué, wea? Y me pagan, weón Vámonos con Little Boy Está en racha 17, weón Ya, Little Boy Vámonos con Little Boy 18, 18 por Little Boy 18 Ahí espero que la gente Que de un principio Estaba apoyando a Little Boy Lo siga haciendo Por más que en estos momentos Se encuentre 9, 18 Es un momento difícil Para aquel jugador Pero necesita más que nada Su apoyo En los comentarios Pueden dejar Un hashtag Diciendo Ahí Go Little Boy Para aumentar La gana de este jugador Un minuto Un minuto De silencio Vámonos con Little Boy Vámonos con Little Boy Vámonos con Little Boy Ahí Uy, lo mató de una bala Por fogata Uy, ese Ay, ¿con qué nos vamos? Vámonos con Estanium Que va en racha 1 En el punto Racha 2 Por parte de Estanium Está mirando El lado de De nieve Marco Marco Calmao, po Tienen que transmitirme Entrando por WhatsApp Mano, estoy en una Una pelea Moragosa, po Es que no sé qué estáis viendo, po Estoy con Little Boy En el apoyo de la gente Puta Vámonos con Little Boy Oh, Little Boy ya Logra sacarse el autito Ya listo Vamos a ver si lo remonta Mira, mira Ahí la gente como apoya a Nacho Listo Ese es el apoyo de la gente, cabrón Eso funciona Otro más Otro más Por parte de Little Boy Racha de 5 Por parte de Little Boy Madre mía Este jugador Vamos a ver si consigue su racha Tiene un jugador por fogata Creo que es pie Uy Podría Little Boy jugar un poquito más táctico En este momento Y que va para una buena racha No sé Podría jugar Más querido Tiene una de la izquierda Uy Vamos a ver si consigue la baja Uy Buena baja Por parte de Nacho Ahí se haga su cerbero Y lo va a remontar Ya vámonos con Moe Pranket Que va en racha de 1 Para hacerlo bajar Vámonos con Estanium Racha de 2 Racha de 2 Por parte de Estanium Vamos a ver si consigue la tercera baja Uy Ahí se le quedan Sin bala Entraba un blindaje Little Boy Vámonos con Little Boy en racha de 2 Little Boy lo remonta Ahí hay el Hearthstone por parte de Little Boy Vamos a ver si una buena baja Muy buena la racha que salva Que estaba de vegan Little Boy Nos vamos con Con Wizard Vámonos con Wizard Vámonos con Wizard The Little Boy Hasta el momento los marcadores Por 100 puntos arriba Moe Esto está casi liquidado Ya vámonos con Con la escopeta de Hacker Vámonos con la escopeta de Hacker Hacker Vámonos con Hacker Vámonos con Teracrit Vamos a matar Mejor no Mala suerte ahí Que podemos decir Por parte de Uy Vámonos con el purificar Quien tiene el purificar Vámonos con Pencreen Y su purificador Vámonos cuántas bajas Consiguen Consiguen Vámonos con Como corre el autito Uy Se lo bajan Como corre el autito Como corre el autito Vámonos con Apolo Y está en el punto Evigil la remonta Vámonos con D3 Que se encuentran El spawn Vámonos con D3 Vámonos con D3 Vámonos con D3 Ahí está Mirándole spawn Está montándole Van todos por 21 Así que nos vamos con Vámonos con saco Vámonos con saco ¿Qué onda? Saco no está jugando Saco no está jugando Ahí un poquito ¿Qué onda? El saco está ahí Guen ¿Qué onda? Guen ¿Qué onda? El saco Con saco Guen Mira se caga Ruchando el saco Guen Mauro con saco Guen Tres buenas manes me preguntan Yo no huevisco Hola Matito No lo conozco Marco Estoy muy divertido Se me olvido el chiste Matito tira el chiste Ya con Matito tira el chiste Kaka y la culiao malo Y ojo la perra Ah el de la polo se abre Es que es muy famio Dilo Por que la polo no esta en el espacio No he entendido el chiste Pero badum tssss Esta bueno No si esta buena A mi me causo risa Osea no Esa risa que es como para soltar una carcaja Pero si Estuvo bueno Viste huev Viste culiao huevino Mira huevino El uno comento un video en mi facebook huevino Que huevino Mira huevino Mapa bridge Jejejeje Viste el agua del Han o no? Nooo Mira el agua del Hueso Calmao Viste Vamos ahora nos vamos con No vamos a dejarla bajito Dejen en los comentarios que les pareció mi chiste A ver si me dedico el agua Vale gracias Vale gracias Vale cuidadte Ya nos fuimos Ya Vamora con el segundo baba De este match Evil Jibber sumo Por los caos de core sport ¿Como estaremos? Bueno 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 me gustó me gustó me gustó Me gustó me gustó Puta me estan fallando huevon No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar Uuuu se cayo un jugador por parte huevon Nooo Ya entro que arriba esta huev Ya matito tíate pa uno en este momento Cayo prank kid Mo prank kid Quien es el señor anonimo huevon Quien es el señor anonimo huevon Quien es el señor anonimo huevon Atentamente tu papá Uuuu Uff Ni en menos de los años de luz Tal vez 7u7 Hola Negromans Quien es el señor anonimo malafaka Para mi que leo el En el cerro En el cerro En el cerro Ah Vámonos con los baneos Movetation banea la mano bar Wizard banea la cebadora AWP banea la WMP Hacker la cheiva Dietrichs banea la conmoción Que banea El jugador MVP del BG Little boy A ver que banea A ver que banea Estan haciendo robotáctico El fuego rápido Voy a tener que terminar Oye nos vimos si iban con gran calibre Porque Porque se cayó Un prankedbomb aquí llegue nomás que haga tanto colo y en el gran calibre ah, es un baneo de lo mismo, loco ah mira Stannion dijo que no lo termine, ya este bane es brígido quien dijo eso? mira el Stannion quiso decir podemos ganar de 3 para 4 a estos culiados cacha pero viste que quería armar polémica man cacha, no, ahí no más te la dejo, Stannion dijo 3 vs 4 estoy ñay así que yo ahora vamos a dejar ahí nomás vamos a ver como tal deja el agua y no va a llegar lo mismo Nola termina el cabro, bien al tiro entonces Nola tirinapo no hace ni tiempo en gacha, confianza plena este año pudo jaja los culiados y ahí nos pone los culiados que weas que cree wean ¿Fury usted culiado? si ven si ven por que que va a ser ah chucha, si están aquí está culiado este cabro aquí por interno me mandan cae la culiado feo Rubén González aquí por interno me dicen un saludo para Francisca Andreita ¿quién es? jajaja 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 saludo para Francisca Andreita empieza con Andreita ¿quién es? la mamá del estatic la mamá del estatic la mamá del estatic la mamá del estatic ¿vamos con hacker? vamos a esperar a que jajaja oye vámonos con hacker porque hizo un comentario bonito jajaja 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 jajajaja jajaja Vuelva conmigo Hlaajaja tajaja que lo pido aqui frente esta 37 personas lefi queres volver conmigo jajaja 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 Si No, voy a decir que no Si Uuuu Ya dije que si man Puta no voy a poder transmitir fuertes ¿Por qué man? Que mi mami me reto Cuantos años tenemos Ya me reto Puta que se demore esta guaje Pero va nevi esta wea Esta otra wea ¿Cuánto va a seguir Little Boy en este mapa? Yo deduzco que unas 10 horas así Más o menos Little Boy este mapa tiene pinta de carrearlo Yo le tengo fe con su rush que hace este mapa Ove si Nachito rushea de pana loco Este buen terrible de rápido Kilo culiado malo me caí mal El Kilo no esta aca Fuenci Asi que no venga a echar chucha aca porfavor No seas weaoncito Y se va baneado de life Adios El Nino El Kilo no esta El Kilo no esta El Kilo No se cambia el Kilo Se cambia la ya 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 Termina la guaa no mas loco Termina la guaa Y se cambia Termina la guaa Termina la guaa Loco termina la guaa Ya Ya Marco esta aca Marco esta aca que le tengo que sacar el banibas Si voy a sacarle todo al especialista Ah no pero es que el prank que Que onda Díganle al prank que se coloque un especialista Que no esta aca Porfavor Moewek Que En los comentarios que diga Si llegara me la tiramos no mas o O que Y se apuran la guaa no? No estamos nada por su huevo Esto esta en live asi que La voy a llegar y tirar Porque cualquier huea Ve en el video Se ocupan una cosa que esta baneado Si 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 Asi que Si Porfavor decirle a Pranket Que no ocupe algo que este baneado Plox Si Si Ah no pero es que Concuerdo con Kailak Lo voy a tener que tirar El Pau culiao del Enigma Ya Lo voy a tener que tirar Lo voy a tener que tirar Lo voy a tener que No puedo Por que te dijo eso? No se Mensaje denunciado Listo Ah Oye bueno Entonces que va hacer? Que de Frank Conexion Cu La Puede A la Tiren la zona especialista Dijo el mouhagir Uuuh Okay we Tira la Especialista o no? Dole Esperamos al Pranket Vamos a esperar al Pranket Unos dos minutos, tres minutos Furi Puso el Dietrich Furi Te amo Mientras esperamos a Pranket Tírate un chiste Para gente Tírate un chiste Furi, te amo Enigma de hijo Desde el 2013 El 2013 Ni siquiera tenía play Ah, el matito Puso el Fuensi Matito, manden un saludo al Fuensi Por favor Y al mes Y al mes Vale Cuídate El 10 de maíz No sé quién chucha Porque yo en 2003 No tenía ni play Te amo Ya se están pelando En los clantas Acá los cauro Ya fue mucho O sea, 36 con 30 La tiró Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Y si es maíz Esa es de pinta de y es maíz Tiene pinta de ser uno de los cauros Donde les cartoné Se les echaron los cauros Ya A ver especialistas Pa' que Pa' que Pa' que Pa' que Ya, ya les pedí Los especialistas Si, weón Lo puedo ver Los caletas Hermano, cacha Hay quien me da a usted Me da a hacker Va con el destripador Agua espía Va con el rey jack Lo voy a decir Sigue escribiendo Aparte de cartón malo Un gil culiao Conche tu madre Se me cae el celu Respondele Respondele A ver Aparte de malo Gil Aparte de cartón malo Gil culiao Esa es mi fans Iluminati O No creo que sea O no El culiao No, es el Diego Es el Diego Porque el Diego Escribe así Es el Diego Es el Diego Es el Diego El Diego Ya, mira, mira El Diego A la banca Puta de mi banca Ahora va a poder ser titular Comparen Es el Diego Soy de perro Lefi, weón El Diego Que te ayudó Cabrón, no se preocupen De comentarios Weones El matito Vima Oye, te busco De que yo jugarle Salud No sabía Si vos me estáis diciendo Oye, no Que tu madre No, de amor Empezaba Porreño, weón Oye, el Diego Diego, te amo Saludos de mafia Ya, vámonos Vámonos Con Vámonos Con Vámonos Ya, tirate un chiti Tirate un chiti Un chiti Un chiti No, no, no Esperate Esperate El hacker Sabe a ir a la zona Computador Y va a ir a hackear Ya, ya Vámonos Con Vámonos Que Pero Vámonos Con Exportador De la bomba Vámonos Con Exportador De la bomba que se lo baja rápidamente little boy huya ya un puro jugador que sería espiado con espiado así una baja se lo baja rápidamente little boy ahí la primera ronda por parte de evil g yo dije 10-0 a 2-0 ya ojo ojito dijeron que este man puede agarrar little boy y así le está haciendo hasta el momento agua en dos días después en la bola le va ganando 1-0 vamos con little boy con rachado con little boy no que va a ruchar medio tiene mejor enfrentar su tira baja un muy buena por parte little boy van racha de 3 ya hasta 50 de sotito ahí estaba el sector de cubo su ego y tiene mejor por palacio si no me equivoco no importa el pasado a nulo este está yendo al like escuchó palacio y miró al toque y ya saca su racha de cuadro por parte de little boy ahí con silla sotito a 200 no nos compran que ahora compran que para compran que ahí no de la creíte hay little boy racha de 5 dijeron que iba a salir 10-0 y mira como a 5-0 este cauro está en su mejor momento enfoquemos la nueva el apoyo de la gente lo que hace el apoyo a la gente cacha 5-0 como va a dar para la gente que recién se está integrando a este este match va ganando 1-0 wow ahora con vamos con little boy que va en racha de 5 muy bien muy bien muy bien muy bien pero mira como rucho mira como rucho mira como rucho pa de 6 como no lo como no lo focais como una este cabro una vez te lo deja muy tocado y viene al otro jugador a la izquierda por lateral ahi lo ves uuuuy el equipo que lo se bondea no consigue la baja little boy una maquina este cabro este cabro este cabro partidazo que se está jugando 3 bajas para el 10-0 vieron little boy little boy little boy está haciendo el carrier del equipo rachas de 7 llanos deberíamos estar after 1 rachas 1 predicimos todo ahora guay que pasa no ya vamonos con otro juego que no está little boy vieron muchas cámaras vamonos con alguien de mou con quien con quien nos vamos ya una última racha osea última vez para little boy última ronda de little boy tenemos que bucha a medio tiene alguien en cubo no lo ve al parecer muere su rachas de aquí uuuuy se la baja esta neón vamonos con Apology que se encuentra absolutamente con Apolo solo que va en racha detrás de Apolo también vamos a ver si la baja puede ser uy con si la baja ahí ya tiene su rachita también uy tiene dos jugadores por parte del lateral a ver si planta la bomba o no sale al sector de medio vamonos con un chocón vamonos con Stannion vamonos con Stannion uy se toparon ahí vamos a ver si Apolo que hace Apolo vamos a ver si Apolo en estos momentos está yendo con la zona de roto alguien cerca de ahí muy espía se encuentra en la zona de ventiladores se tiró uy y Stannion se encuentra en ventiladores también Apolo allí donde está va a plantar en B no tiene ningún jugador cerca a ver vamos a ver tiene un jugador en roto y el otro en cubo que se tira para la bomba del loco se van a topar uy buena baja por parte de Apolo tiene un jugador por ahí cerca ahí ronda para Mou 3-1 gana Evil G gana Evil G Má títo ¿Que paso cosel 10-0? no el cabbro andan no lo enfoqueo weon jugó más cachai ah yeah mira ahora no enfoco weon y se hace un clutch weon mira mira vámonos cada ana con kay nos vamo con Little Boy jajajajajaja Naa entonces Little Boy No con Little Boy le habase visto weon la mitad de la partida eden vamonos con alguien de ovo a vamos con... vamos con espía que no lo hemos mostrado ya vamos con hacker vamos con hacker, oh, y se lo baja a Wazear ahí mucha fama para hacker, vamos con espía, vamos con espía, vamos con espía se tira al sector de palacio vamos a ver que hace Mou en este 2 para 3 hace prefire, no va a espía vamos a ver si consigo una bajita lo tiene enfrente, pega a 2 razones, no lo mata ahí pranked para ayudarlo ahí, pa, lo mata, y pa, y pa aú cabro aro ya, vámonos, vámonos, vámonos con pranked si, me haya caído bol en un 1 vs 1 contra little boy little boy, ya vámonos con little boy este cabro está una machine vamos a mostrar a little boy para ver que hacen estos momentos en un 1 vs 1 va a ver que hace el little boy vamos a ver, parece que van a topar se va de contra le da la espalda Kemga la espalda baja para pranked no 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 parece que lo va a remontar pareces 球 lo remonta parece que Mou lo remonta Ah, buen por espalda No, va a ganar Es útil Vámonos con saco que no hemos mostrado Vámonos con saco Vamos a ver El portador de la bomba Para la bomba de B XR2 en mano XR2 en mano Desenfundado y culata ahí Reflex, ve a un jugador No le pega ninguna ráfaga Había los dos, creo, el que estaba saltando Ahí lo vio, uh, le juego tocadito Vámonos con la espalda de Stenium Vámonos con la espalda de Stenium Ya, Stenium en cámara Estábamos ahí Parece que esta wea va a ser 7 videos Ah, soy maripón, weón Se va a salir bien al cabrón, mira Vámonos con Wizard Vámonos con Wizard Vámonos con Wizard Que no hemos mostrado mucho Tiene un jugador siempre del Warlord El weón que repite lo que digo El weón que repite lo que digo Ya vámonos con Wizard Ya vámonos con Wizard Dos petos Dos petos Uy, y entra Uy, ahí se lo ha bajado Parece que se va a encontrar alguien de espalda Va a asegurar la vuelta Lo deja tocado Uy, un regalito por parte de Apology Cuidado Ya por Little, por culiao, weón Apostando por el weón Y se pone a jugar mal Puta la weón Dijeron que Little Voy a hacer 10 bajas Y a 7 Tiene la racha Es un momento muy difícil para el dios Agus espía Así que ahora pedimos un minuto de silencio Un apoyo Listo Ya, vámonos con espía Ya, vámonos con espía Vámonos con espía Vámonos con espía Vámonos con espía Que se encuentra unos ahí en el marcador Vamos a ver si puede remontar Vamos a ver si lo puede remontar Vamos a ver Uy, consigo una baja Nooo, la doble por parte de Saku Vámonos con Saku Ya, vámonos con Saku Mou parece que mapa para No, no, no Al parecer es mapa para Mou la remonta Acuérdate, Mou la remonta O Mou lo puede remontar O el G lo puede finiquitar Vámonos con espía Vámonos con hacker Little boy se va a hacer una triple weón Tiene que sacar 10 bajas al culiao Ya, vámonos con hacker Vámonos con hacker Que se va por el sector de B No sé cómo mierda Si llama esa weá Contru Ahí está la weá Consigue la primera baja Uy, tiene una granada Y tiene trofe Y se saca la conche Tu madre hacker Vámonos con Apple Se lo baja Pranket Vámonos con Little boy Vámonos con Stannium Con Stannium El 1 para 2 Ya, vámonos con Stannium Yo le tengo fe a Stannium Vámonos a ver Stannium 1 para 2 1 para 2 El Stannium Uy, consigue la baja Uy, muy mal ahí 1 para 1 Lo tiene atrás Tiene fallo Uy, ese fallo Lo dejó esto loco Lo dejó esto loco Cacha Mira Mira tú Mira tú No sé, bujo el teroide hoy día Ahí espía Vámonos con espía Es que te va a sacar a la chucha Si sabe quién eres Y one ¿Alguien ha dicho eso? Hazle el comentario Bueno, bueno El espía Y ahora no Andar con espía Vámonos con espía Vámonos con espía Tiene un joder Para la de ese hombre Se consigue la baja Uy, buena baja Por parte de espía Uy, caca la chucha Uy, ronda para Mou Mou lo remonta Todavía lo voy a remontar, weón Ya, por Little Boy Y la conci Little Boy Y aún no llega a las 10 Baja Apolo ya Uy, mira esa baja Maritanium Con ese combo lo haber descolocado caleta, weón Madre mía, tan uvaí Es un pelo chupapico este maricón, weón Jajaja Y la brea mal, weón Vámonos con jagercito Vámonos con jagercito Vámonos con Oye, ataque masivo para A De parte de Emil G Uy, ya doble para Mou Vamos a ver si Emil G puede defender este 2 para 4 Oye, Wizzard que deja solo a los compañeros Saku Vámonos con Saku Saku tiene un jugador en cubo Se decide Ir para computadores Retrocede ahora su spawn Al parecer va a cambiar de bomba Se toca un jugador enfrente Consigue la baja Saku Escuchó el autito Uy, una máquina este Ahí, uff Le esponjó el auto Hay que decirlo Jajaja Jajaja Le esponjó el auto, weón Jajaja 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 No, weón Está re erigido ese auto, weón Conexión cuidado, weón Está bélico ese auto, weón Autoculado de conexión, weón Dejémoslo, que tenía el actual, weón Ya Ahí lo dejamos Vámonos con Apology 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 Ouuu Pranked ahí, su sniper Ojo que tiras dardo Oh, ojo Vamos a ver ese dardo por parte de Little Boy Tiene a dos jugadores cerca Vamos con el dardito Uuuu Creo que se carga uno Consigo una baja el dardo Buen dardito ese hacker lo va a buscar, hacker lo va a buscar, lo tiene a la derecha, tiene un jugador enfrente, consigue la baja, lo tiene al ladito se decide ir a plantar nomas, vamos a ver, vamos a ver con little boy, vamos a ver con little boy, que aguda superactividad para ir a la bomba de A uy se la plantaron, vamos a ver si consiga hacer el 1 para 2, lo tiene al frente, 1 para 1, vamos a ver si consigue la baja y Mou lo remonta, ah igual llego a las 10 bajas porque el escolleado y yo lo explico, Mou lo remonta, ¿cuánto Ivan? 5, ¿cuánto? 5, 3, 5, 2, no voy a decir nada, pero igual hizo 10 bajas porque, 5, 2, iba ganando, Evil G lo remontó, Mou eso no hubiese basado si el autito no hubiera emponjado, DL con el autito culiao bueno se cuentió así eh la película es de todo no hay cuando nos pagan por ser cá Lot y hoy me dirían dar plus por captar one no tengo plus cambia plus por favor vamos al enlace de donde era? EVAC o no? si EVAC enlace EVAC p***g maldito te fellows Ah, espérate, ¿cuándo estoy creando uno? Dale, dale, dale Pero hay que salir con el bellísimo, para que le di apoyo A ver, bellísimo, por la feja, que como Esta peluda esta, wea Hola, Polo, le hicieran apoyo Que pollo ¿Cómo estás jugando? No se me ocurre ni ahora, wea Que combatito, wea Mou prank ahí, Mou la remonta Y parece que Mou la remonta Mou la remonta, Mou la remonta, Mou la remonta Mou la remonta Bien jugado, el parter de Mou ahí Ese comeback Un 5-2 a un 6-5 Bien jugado por los cabros ahí Go, ¿qué? Que pone Skylion Vámonos con los baneos Uy, Wizzard, pero wea, no Wizzard no se cambio este cabro Este cabro, este cabro Para tener que pasar, no, wea No, Wizzard, ¿por qué no te cambiaste, po, wea ¿Por qué puso Mati? Por el Skyline, un po, wea, no Por el Skyline No, puso No, puso Vámonos con Wizzard, wea Puta lo wizzard, wea Waven Uwei ¿quien protegió la La UMP? Apolo No se si reiniciarla o la dejamos así Porque al lo mejor ocupa un Especialista Que va a ocupar Mou pó No creo que Wilson es un especialista Fuera culata por parte de espías Podmentarista, participen en mi post No si, que tal antes Ya no entendí Podmentarista, participen en mi post Ya, 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 vamos a ver el post del Skyline Vamos a verlo, vamos a verlo, a ver Ese ruido también, ven, ven lo que ustedes escuchan Nuestro amigo Matito, para darle intensidad Para que los jugadores se motiven Esa es Buena compadre, buena Recuerden suscribirse a mi canal Donde estaré subiendo constantemente Continuando junto a mi compañero Blitz, Strong, Exilon, Mercy 500 suscriptores Y likes en la página Me rajo con un escuf de aquellos Participen simplemente desde ya Tienen link a la página De la integrante más arriba Están todos Suba al canal Skylion De la llama Mafia y Sport Suba a Mafia Music Comparte la publicación y estamos listos El que quiere un escuf Ahí, Skylion Está regalando uno Hoy no, pón, güerni que no estuviera pagando para hacerle propaganda No, güerni, no, güerni, no, güerni, no No, güerni, no Nunca más Ese escuf está roto, está cochino son padritas malas posiblemente un fifa 16 ahí vamos a participar vamos a participar live me gusta te todos vayan a darle me gusta a la página de sky lion o sky lion vos cachai porque este es mi canal y se esta haciendo publicidad sky lion vos cachai por aqui uno de se esta haciendo promoción vos cachai por sky lion si queriste comparte tu pagina todo todo pero ese fifa vos cachai dindo puso dindo el maxi world que es el maxi aca por favor admitemoslo al grupo admitemoslo al grupo este cabre es un personaje este cabre es un personaje vortex te esta recién integrando y va 2-0 ganando Mou vamos a ver si ahora lo liquida Mou y 3-0 o Evil G lo puede remontar y y que me llamo música we Gacha, Furious, tu Clash está comentando, güey Bueno, bueno, eso es yo, güey, ¿no? ¡Qué un güeyo en el mar, cabrón! Ah, pero es que había uno que se llamaba The Furious también, pues, güey Maximiliano no se quiere unir al grupo ¿Quién plus puso? Puso GG Evil Vamos a ver si este es cierto, o si no es cierto Colocar música, güey ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién nos vamos? ¿Te conocieron, Pokémon? Yo digo que nos vamos con... Maximiliano Sí De acuerdo Ya vamos con Lid y el güey delante Hizo un muy buen match Saku se cambió de equipo Saku se cambió de equipo Vamos a tener que... Terminarla porque el Maximiliano está en la partida Y a lo mejor donde se la ve el jugador, ahí Acá está Maxi Ya abre la pavona y el Maximiliano es todo cáter, güey Maxi Compa Estamos re bien, güey Maxi, güey Puda mi cava, compa, güey Compa, güey No se cogotea una Un autífono para hablar, güey Se le cago, güey ¿Quién es ese Maximiliano, güey? El Maxi, güey El Maxi, güey Maxi, güey Maxi, güey El Maxi, güey El Maxi, güey El Jose Maximiliano, güey El Jose Maximiliano, güey Y hizo otra idea Ay, güey Ay, qué hueón este Mmm Maxi, está inmuteado Yo sé que estoy hablando Pero estoy inmuteado Está bien, güey Mira, ahí estamos viendo el micro Ahí está el Maxi Le escucho Estoy hablando Estoy hablando Un amigo mío El Will Universe El El Furio ¿Qué? No es el Weng Ah, no, no es Ya Fuera de los jugadores Que se cambien, por favor El G Maxi, estáo en un Lightning ¿Me la queráis tirar tu voz para que se escuchen El Lightning Mira Aprete el botón Anda Grupo Jejeje Aprete el botón De PSN Anda Grupo Anda Grupo Ajustes del Grupo Ajustes del Grupo Ah, Matito me ha entre caído Allá del lado del Go Ajustes del Grupo La tiró con puro especialista No va, cierto Se salió Se salió Se la ajusta ¿De dónde sale la configuración? Oye, a ver, aprieta ahí Está todo usado Y le va a salir audio del chat No, pero después hacerlo porque voy a apagar esto Y tenis que poner O sea, le sale permitir La transmisión de tu voz, pone permitir siempre Abrete el círculo Voy a esa X Y ahí está Estamos listos con el nuevo cárter Mándanos un saludo A tus peladitas Esas de la maraca Pero ya conecte los despacito Voy a apagar la web Ya vamos a bajar esto Me la voy a tirar Me la voy a tirar con puro especialista Por cierto, cierto, cierto Se supone que sí ¿Por qué ese formatito? A ver, feo Maxi, manda un saludo Manda un saludo Manda un saludo T Wisconsin El que es el de un saludo ¿De un saludo? ¿Que estas la bañada del especialista ninguno? ¿O hay algo bañado? Felipe no Después, después mejor Da lo mismo Bueno, espera un momento pero con esto la llave no es un río del micrófono hay que no hables tan fuerte con chetona hasta la mierda ya se lo viendo corre un poco el pc para el otro lado no se tiene que verlo no se tiene que ver ahhh vamonos con el enlace de Movers EvilG que estoy hablando o el host va bien si? no se ve lagueado no Matea Tamayo los mejores casters ya con quien nos vamos yo digo que nos vayamos con con Stanium probablemente va a ser el portador de la pelota portador de la pelota mi pelota jajaja 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 ay salavalli tomo a la pelota es no a ver vamonos con Pranker que al parecer quien esta con la pelota ya Hacker Hacker es el que toma la pelota el que toma la pelota uuuu primer punto por parte de Moe vamonos vamonos quien crees que gane Maxi que esta haciendo el support desde Cúpula vamos a ver como ataca Moe esta vez Pranker ahí lo se bondea lo deja todo tocado Hacker la lanza de 1 y punto de 1 punto de 1 full team por parte de Moe vamonos con Stanium que se encuentre en el enero se lo baja Polo con Prank con Lidlboy con Lidlboy en esta zona del mapa aqui se va por sector de medio vamos a ver si consigue contra alguien no encuentro a nadie mira salto va por sector de Z que no vamos a jugar enfrente uuuu y la baja por parte de Stanium la triple de Stanium vamonos con Saku ahí que esta ya en el lacer vamonos con Saku que toma rápidamente la pelota y se dirige hacia que no vamos a jugar enfrente vamos a ver si consigue hacerlo de uno uuuu y se lo baja justo Stanium se lo baja por parte de Wiser vamonos con Hacker que se encuentra haciendo los parkours puros okey puros okey uuuu y parece que Gino se dio cuenta o no reaccionó nada tiene un jugador enfrente Apolo que se cae buena jugada por parte de Hacker ahí con el con el drone se la tira Pranky se la tira Pranky y Pranky rápidamente se va por la zona del spawn de LG vamos a ver que se encuentra con un jugador de enfrente uuuu y ese camo ahí por parte uuuu 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 no logra hacer punto por parte de nuevo ah cachate ahí terrible vamonos con vamonos con Saku que es el portador del enlace vamonos con Saku que se encuentra haciendo el parkour de la zona derecha de se encuentra haciendo el parkour vamos a ver si consigue hacer un punto o algo uuuu uuuu y en un jugador enfrente se lo lanza y uuuu y buena baja pero se cae el enlace que va por para no comentar este asunto no uuuu vamonos con 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 Mou Pranky que va en racha de uno ah buena racha vamonos con Quizz que se encuentra con racha de dos mejor en la zona de cúpula no y se lo bajan no es ahogar mala suerte del cráster vamos con Apolo vamos con Apolo ya vamonos con Apolo que se encuentra por el sector de medio tiene un jugador enfrente vamos a ver si consigue la baja lo veis uuuu y buena baja por parte de Apolo uuuu 4-0 que gana Mou ahora Evil G empezó a avanzar un poco más y a tener más protagonismo con quien nos vamos con quien nos vamos si vamos con Apolo que va en racha de cuatro tiene un jugador enfrente uuuu desautito y de Mou racha de cinco por parte de Apolo ya tres jugadores de de Evil G colados totalmente en el spawn de Mou con quien nos vamos vámonos con Estanium uuuu se lo ha bajado salgo vámonos con noo a Estanium vámonos con Lidlboy Lidlboy y esto es punto para Evil G que ya se encuentra con tres puntos uno abajo de Mou tomando completamente el spawn vamos a ver que hace Mou Pranket para evitar los puntos tiene un jugador colado atrás y lo remonta a Evil G muy buena jugada Evil G lo remonta vamos a ver que hace Mou vámonos con con que nos vamos vámonos con Pranket que está en el sector de ventiladores que tiene a los jugadores del drone enfrente vamos a ver si consigue la baja se lo baja pero el enlace se reinicia Apolo ya está golado rápidamente se lo baja Estanium para el trio de baja vámonos con Estanium que está al lado del enlace consigue una baja toma el enlace vamos a ver si consigue el punto que necesita para empatar se lo baja del auto vámonos con Pranket que tiene el Camu vamos a ver que puede hacer en estos últimos segundos que quedan el segundo prefiere aguantar el balón ronda un punto arriba para Evil G G va ganando por un punto Apolo está jugando bastante bien por parte de Evil G y Estanium por Mou vamos a ver que hace Mou para remontar este 5-4 o Evil G para seguir aumentando la cifra ya con que nos vamos señor Enigma vámonos con Pranket bueno vámonos con Pranket que tiene su especialista cargado ya para tomar la pelota e irse por el punto tiro la granada uy buena bajo por parte de Pranket con la granada doble por parte de Mou triple por parte de Mou ya la reinicio vámonos con Estanium que se encuentra en la zona del balón vámonos con Espia que tiene ya listo su guadaña quieren jugar al lado espero que pueda sacar su guadaña sin que se le caen las balas vámonos con rápidamente con Sago que se encuentra en la zona de anterior uy full por parte de Mou vámonos con Pranket que tomo la pelota ya que esto es punto seguro tiene cabo y puede ser punto de 2 pon Mou 6-5 ganando ya Mou se empieza a instalar en la zona de Evil G para poder tomar Spawn vámonos con High uuuh la doble por parte de Espia triple baja para Mou esto huele mal nenes esto huele muy mal vámonos con Apology que hace para contrarrestar este ataque saco ahí se le cuenteo a a huestia con quien nos vamos le disparo al cuerpo y todo full team por parte de Mou si no me equivoco vámonos con Stannion que es el portador de la pelota vámonos con Stannion que es el portador de la bomba tiene ya su blindaje cinético de la bomba de la bomba viste ahí lo ha hecho portador del enlace ya vámonos con Apology vámonos con Apology que se dueña de la pelota pase para Saku Saku se va por la zona de Wallroom vamos a ver que hace este compañero este pequeño amiguito tiene camo yo creo que lo van a asegurar de 2 si tiene una P o algo lo van a asegurar de 2 lo van a asegurar de 2 lo van a asegurar de 2 y bueno bien jugado por parte de de Saku sigamos con Saku y esta la nada de zorracha ya quedémonos con Saku creo que probablemente va a recibir la pelota exacto se va para la zona de él se va para la zona de él se va para la zona de él puta la wea no me encuentro la palabra conchetumare está haciendo Wallroom se va por debajo se va por debajo creo que luego el jugador no lo cansa a balar oh buen punto por Saku muy buena jugada ahí de BG vámonos con y esto va en empate eh vámonos con Spia que acaba de sacar su badaña vamos con la badaña de Spia consigue una baja ya Pranket ahí uuuu cancelo la badaña o se la acabo? no la cancelo la cancelo vámonos con Saku que es el portador de la pelota con Saku que es el portador de la pelota va por los Wallroom vamos a ver si consigue hacer el punto de uno van dos favores de Mova a abortarlo uuuu 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 Pranket que lo logra bajar no se como fue eso pero Moe ya está Pranket salvando a Moe vámonos con Wizard que es el portador de la pelota de BG que se dirige a la zona de medio vamos a ver que puede hacer uuuu buena baja por parte de WZ se desciende muy bien con tres Spia ahí disputando uno contra uno uuuu Pranket ira doble Lienerboy ahí para el tradeo de baja vámonos con quien tiene la pelota? Estanium con Estanium con Estanium Estanium activará el blindaje se la basa a Pranket a ver Pranket ya tiene en su cabo ya unos con Pranket vamos a ver Spia tiene un jugador abajo uuuu vamos a ver vamos con Wizard que es el portador del enlace vamos a ver si consigue hacerle la de uno y uuuu no alcanza a tirar ahora con Estanium Spia y la baja vamos a ver si consigue la doble se la baja por dos esta muy bueno señores muy volado no alcanza a tirar el drone la triple por parte de Evil G se huyó la pelota vamos a ver si vamos con la tempestad de WZ vamos con la tempestad de WZ otra baja de WZ ahí poniendo a prueba su tempestad uuuu uuuu al parecer WZ ya esta en el spawn colado con su tempest consigue una baja tiene un jugador en la la casita de ahi oh y Estanium se lo baja Estanium y la doble puede ser punto al parecer vamos a ver si lo entiende Evil G en estos momentos Mo ataca con todo para definir hacker ahi tiene la hiperactividad doble para Mo y vamos a ver que hace y la falla uuuu lo falla lo falla en los últimos segundos para darle el match a WZ uuuu como lo fallo Hager ahi ahi Hager expresando su odio disparándole a los vidrios esto se va para tiempo extra esta bueno esto chavales esta muy bueno uuuu uuuu como lo fallo que vale la ida la wea este error puede costar muy caro para el equipo de Mo vamos a ver y levantaron el como se llama el vamos a ver que hace estos dos equipos para para terminar este match vamos a ver si si Hacker vamos con Apolo vamos con Apolo vamos con Apolo Hacker vamos con Apolo Apolo joder que se encuentra ya en el sector de de agua sube ya todo EvilG atacando ya todo EvilG atacando Apolo apolo que saco que saco la de 1 uuuu un punto muy rápido por parte de EvilG 21 segundos esto podría ser mapa para EvilG creo que EvilG ya tiene su precio lista podría ocuparlo bien ahora a ver quién tiene su precio lista a ver quién tiene el precio lista al fuerte EvilG vamos a ver cómo se defiende vamos a ver cómo ataca a Mo ya quedando solamente 20 segundos y Little Boy tiene la predictidad ocupa la predictidad Little Boy yo creo que hacer para tomar la pelota y voy a la a ver vámonos con Little Boy ah no para tomar posición con saco que la tira nada sea ya la voy yo y este mapa para para EvilG para EvilG señores mapa para EvilG Fuerza hacker, mucha fuerza hacker Hola que pasa weón, pero nada terminado, que cosa weón Ay ay ay, hacker ahí, como lo fallo Si es un buen mapa, golparte el Staneum y golparte el Apolo No, déjalo conectado ya nomás Con esto lo tuve debajo de la cámara El telv donde era, en Fringe, no? Fringe, en Fringe vamos a ver si evil g puede remontar esto o modul liquidar a ver el codito de atención pero ya pero perdió el culio ya de robar los cambios atropeaban vamos a hacer el último spam mapa decisivo vamos a ver a ver si es mapa decisivo para mí o seguir alargando este match por parte de pichy hoy te van del matito se fue y se fue no más no le importó nada se fue tocar bueno se fue a tocar ah me informan por inbox que se fue a tocar madre mía te vas a ver que los jugadores están todos cada uno en su equipo vámonos el captura la bandera vamos con los baneos la web por parte de mago stanium vamos a ver que banea apology y luego por parte de apolo vamos a ver que banea agua espida la mano bar vamos a ver que banea wizard o te dice la cura y que vaya a la conmoción y sacar yo para la conmoción break no nada aparecié nos ha abaneado ni la hiện seguridad ni el cabo Gran Calibro, parte de Little Boy, y el prank es todo rápido. Nada aún, no vayan a ninguna especialista, ni el calmo, ni la hiperactividad. Eso puede ser fácilmente un... No, es verdad. Esperamos que sea un mapa muy agresivo por parte de los dos clanes, para que sea unos cuartos de final más épicos, buen trerego. Hay unos octavos, un octavo, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué ronda es? El cuarto, dijeron que era cuarto en los comentarios. Dile, bueno. ¡Ah! Sí, heartado, buen. El legend había puesto que era un cuarto. Te arreglaba el pavo, culiado. Me cago, buen. Chao. Me la hizo. Ya la hizo. La libre a ser suble que está mal, joder, guan. ¿Te miras de Furytetan? ¿Para qué te ibas de Furytetan? ¿Estás malo en esta huevo? Huey, ¿qué te va? A ver con el público, huevo Ah, te la chupo, chalo... ¿Pero aguanta el mic si quiere con el público? ¿Qué no huevo? Ah, te voy a tirar con agua yo Oye, ¿qué huevo en cualquier segundo? Si, bueno Va a ver la foto nada más jose de esto La frenzica Andrade Va a ver la foto nada más jose de esto Hola Si La huevita a ver la foto La huevita a ver la foto La huevita a ver la foto Son como las huevas con el cabrón chico, huevo Casi La huevita a ver la foto Que me gustan No, 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 no... y la amiga hoy sí de verdad mis son actaba dijo de atlick hacker culiao por parte de webs y ese comentario Price for Hacker Facts Me dio Hambre me voy a saber una privada en el Tresco Que decir tu Lefi Gana Moe este mapa O gana FG Porque este mapa Hay que jugarlo mas que nada como equipo Porque no varia mucho La habilidad de cada uno Porque aqui te matan Te da de la mierda al toque Si Asi que esta bien que jugarlo como equipo Vamos con los KB de Moe Que lo hemos mostrado mucho menos que Evil G Vamonos con Con Abo Espía Que no lo hemos mostrado mucho Moe se encuentra en 3 puertas Y una R Evil G se encuentra con 1 a 2 2 y 2 Entonces nos vamos con Espía Rapidamente Espía se va por el sector de rojo Vamos a ver si consigue ver algo con un jugador por medio Dos jugadores de Evil G pasan rápidamente por Rieles Ahí Stannion para contrarrestar el ataque Vamos a ver si consigue la baja El triple de Moe Oh wizard ahí Vamonos con Pranket que toma la bandera Pranket que toma la bandera Daba el sector de Rieles Ya hay dos bajas de Stannion Esto al parecer Seria bandera para Moe Ahí podría ser que el de Moe Al menos Uy se le cruza en frente Uy Bah Una bandera bastante rápida por parte de Moe Ahí Stannion para restar el ataque de Moe Oh hacker Con la bandera Tiene un jugador al lado Si no me llevo con la izquierda Vamos con Little Boy Hacker portador de la bandera Por parte de Blue G Vamos con Little Boy Porque saca la bandera Banderas cruzadas en estos momentos Por parte de Moe Oh Así de la baja Little Boy Vamos a ver como está posicionado Moe Hacker por el lado de Rieles Pranket El lata El Pranket va a ir a buscar la bandera Vamos a ver que hace Pranket Oh Apolo consigue la baja Vamos a ver si puede ser bandera para Evil G A ver con quien lo pago Stannion que se puede traer su bandera Otra baja para Stannion Vamos con Stannion Va a avanzar por el sector de Rieles Tiene un jugador Vamos a ver donde está el caos Tres jugadores de Moe Por parte de medio Vamos a ver el P de bajas Uy Doble de Little Boy Quiero jugar a la derecha Stannion Y se lo baja Vámonos con Saku Vámonos con Kim Saku Que va en racha de tres Vamos a ver si consigue Sacar su racha Tiene un jugador por el sector de Rieles Dos jugadores por Rieles Dos jugadores por Rieles Vean un jugador Uy Doble por parte de Stannion Vámonos con Stannion Que tiene un jugador en la espalda Si no me equivoco Si lo va a ver siguiendo Ahí el trailer de abajo por parte de Pranket Y esto ya Es Es Al parecer Bandera para Moe Tiene un jugador por lateral Vamos a ver Como se lo baja A Westpia O si No hay quien está Por su bandera Hacker Vámonos con Westpia Vámonos con Westpia Que muere por la zona de Rieles Vámonos con el ataque de Viljin Vámonos con Wizard Vámonos con Wizard Está por sector de Vamos en la roca Tiene a dos jugadores atrás Vámonos con Lidlboy Ya Lidlboy Vemos que tiene sus rachas Y no está Jugando táctico no más Vamos a ver cómo ataca Tiene a tres jugadores por el sector de De Rieles Escuchó una guadaña por ahí Guadaña por parte de Espia Vámonos con la guadaña de Espia Doble por parte de Pranket Van a sacar la bandera rápidamente Espia ahí cortando medio con la guadaña Vamos a ver si encuentran uuuh Apolo y la doble Vamonos con Pranket Intercambio de banderas por parte de Ging Vamonos con Wizard que se encuentra por la zona del pasillo del segundo Hardpoint Rápidamente pasa para Lata Vamos a saber como se encuentra Pranket Pranket ya esta en el final del mapa con la bandera Al igual que Wizard Vamos a ver quien ataca Espías protegiendo a su compañero Apolo y defendiendo al suyo Creo que esto va a quedar Bandera cruzada Evil G tiene que jugar mas Como se llama esto? A ver, mas agresivo Nos vamos a la segunda ronda Si Evil G quiere ganar Tiene que jugar Más agresivo Tienen que hacer mas baja Llevo a nuestro character profesional matito Vamonos con Apolo Ging No, vamos con el TLB A ver, vamos con el otro mapa Evil Ging 8-7 Evil G8-7 A ver... Nadie cerca de la bandera Vamonos con la bandera Vamonos con Wizard Que se encuentra muy cerca de la bandera del equipo rival Vamonos con Moba Vamonos con Moba Y Pia Que se encuentra muy cerca de la bandera del equipo rival Vamonos con Moba Vamonos con Moba Y Pia Vamonos con Moba Vamonos con Moba ¿Con qué nos vamos? Vamos con el hacker que es el jugador que está más avanzado Ahí el equipo de Mou defendiendo con todo Vámonos con hacker Uh, hacker que ya está colado Vámonos con hacker que está en la zona de la bandera Se traga la bandera hacker Oh, lo chocaron ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver que se hace Hacker solo contra el mundo Tiene un juego en el frente Y se le va a bajar Oh, guau espía Bandera Vamos a ver que se hace aquí Bandera para Mou Tercera bandera Vámonos con Apolo que va en racha de 2 No, sin racha de 2 por parte de Apolo Y se ha arraigado el persector de rieles Vámonos que se pone a A buchear Se lo baja rápidamente Vámonos con Stannium Vámonos con Stannium Que se devuelve Vámonos con hacker que está más cerca de la bandera Consigue la baja Vámonos con Mou Vámonos con Mou Pranket que se haga su Cerberus Creo que es de Hacker Si no me equivoco de espía Vámonos con Kinsaku Vámonos con Kinsaku Se lleva la bandera a Kinsaku Oh no, hacker ahí Buena jugada por parte de hacker Muy buena jugada por parte de hacker ahí Muy buena jugada por parte de hacker ahí Y el ataque que va de Mou ahí Muy bien El ataque que viene a ser por parte de Mou Que va por lateral Se va a meter rápidamente a lata Le cae un relámpago Uh Uh, le espera un autito Uh, doble baja por parte de Apology Con el autito Vámonos con Stannium Vámonos con Stannium No, Stannium que no logra conseguir la bandera del equipo No consigue devolver la bandera Vámonos con espía que está tirando Toda su racha Tiene ya lista su guadaña Uh, la guadaña conchetobal Lo ve, lo ve Uh, buena baja por parte de Wizard Vámonos con Wizard Vámonos con Wizard que está acercándose a la bandera Consigue sacar la bandera Uh, tiene un jugador por atrás Y otra en un lateral Vamos a ver si consigue Tomar esta bandera Vamos a ver, nadie al fondo del mapa Esto al parecer Es bandera para EvilG Es bandera para EvilG Aún queda 40 segundos para EvilG Puede hacer una bandera Una baja de Wizard allá al fondo del mapa Otra baja de Wizard por medio La dos le baja por parte de Wizard Vamos a ver como ataca a Wizard por la zona de medio Tiene a dos jugadores en pelota Uh, todo mod se tiene que echar para atrás Vamos a ver si consigue la baja Otra baja para Wizard Consigue racha Wizard Está en una doble Vamos a ver, este podría ser el último ataque de EvilG O si no, el match se queda para Mo No, al parecer no le da el tiempo y... Mapa para Mo Para Mo Mapa para Mo Y historia para Mo ¿Quién fue el jugador MVP? Para ti Vamos a ver Vamos a ver los marcadores Aquí con agua espía Diecisiete bajas Catorce bajas para Hacker Dieciocho para Pranker Veintitrés para Stalium Y... Lamentable lo que ha pasado No fue un muy buen mapa para... Para Saco Espero que lo sigan intentando los chiquillos Porque tienen buen equipo Y esto sería todo El mapa se queda para Mo Y el match también No... ¿Este mapa? Mmm... Por parte de Mo No, yo encuentro que... Que jugaron bien como equipo Yo encuentro que están bien ahí todos Mich... Eso sería todo ¿Y esto fue todo? Gracias por ver el directo Nos vemos